Una queja ciudadana llega a la redacción de enlaces de noticias y tiene que ver con el uso inadecuado que se le viene dando a la cancha polideportiva del barrio Las Torres, vía a Chapinero. La denuncia asegura que recientemente el escenario deportivo fue remodelado por parte del distrito para la sana práctica deportiva en este sector de la comuna 5 de Barranca Bermeja. Sin embargo, vecinos de esta cancha han optado por usar la infraestructura del escenario deportivo para atender la ropa y secarla allí. Reclaman los vecinos quejosos que esto no se haga porque va en contra del uso para el que esta cancha polideportiva fue construida y recientemente remodelada.